Como el sol caliente Cuando no te tengo sin tu calor yo me siento helada Eres mi delirio, eres mi condena Vivo sentenciada a ser tu amante, tu prisionera Prisionera de tu amor, de tantas dudas Prisionera de tu piel, de tus locuras Prisionera por querer besar tus labios Prisionera voluntaria de este engaño Las noches tristes, cuando tú me faltas Para consolarme busco tu aroma sobre mi almohada Son interminables las horas sin verte Solo me libero cuando me llamas si quieres verme Eres mi delirio, eres mi condena Vivo sentenciada a ser tu amante, tu prisionera Prisionera de tu amor, de tantas dudas Prisionera en tu piel, de tus locuras Prisionera por querer besar tus labios Prisionera voluntaria de este engaño Mami, no te sientas, no te sientas prisionera Yo te digo para mí, tú eres la mera mera Porque mi corazón no tienes alborotado Ya no tengas duda, me tienes enamorado Me has dado tu amor, un amor que lindo y puro Yo te juro por mi vida, que seré el número uno Tú eres mi vida, tú eres mi alma, tú eres hierba buena Y yo grito por la calle, tú eres mi prisionera Y eres mi delirio, eres mi condena Vivo sentenciada a ser tu amante, tu prisionera Prisionera de tu amor, de tantas dudas Prisionera de tu piel, de tus locuras Prisionera por querer besar tus labios Prisionera voluntaria de este engaño Prisionera de tu amor, de tantas dudas Prisionera de tu piel, de tus locuras Prisionera por querer besar tus labios Prisionera voluntaria de este engaño De este engaño